Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos ProQuest Central. Accedemos a nuestra base de datos desde la página de la biblioteca. Por defecto, accedemos a la búsqueda básica, donde buscaríamos en todas las bases de datos de ProQuest y en todos los tipos de publicación. En la parte inferior tenemos distintos enlaces para ayudarnos en nuestra estrategia de búsqueda. Accedemos a la búsqueda avanzada. Si pinchamos en la pestaña bases de datos, podemos ver las bases de datos en las que por defecto vamos a buscar. Podemos seleccionar o deseleccionar. En este caso vamos a buscar solo en las de ProQuest Central. La ventaja de hacer una búsqueda avanzada es la de tener limitadores, que nos permitirá recuperar resultados de una forma más precisa. Para explicar su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre fake news y estudiantes universitarios. El primer paso consistiría en identificar los términos en inglés de la búsqueda para localizarlo en el tesauro. Elegimos el tesauro de ProQuest Central. La lista de términos admitidos se desplegará a continuación y marcaremos el que más nos convenga. Una vez elegido, lo añadimos a la búsqueda y seleccionamos el operador correspondiente. ¡Gracias! 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 En la parte inferior izquierda de la página de resultados, contamos con varias posibilidades para acotar los resultados. Por ejemplo, recuperar solo las referencias que dispongan de texto completo. También podemos limitar los resultados por fecha de publicación, tipo de fuente o idioma. Una vez perfilada la búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Los que están a texto completo podemos imprimirlos o bien guardarlos para su posterior revisión. Podemos seleccionar los documentos que nos interesan. Y entre las distintas opciones que nos ofrece ProQuest, destacamos que podemos obtener la cita del documento en el estilo deseado. Así como poder exportar las referencias a nuestro gestor bibliográfico. ¡Gracias a todos vos! Gracias.